Porque ahora vamos a hablar de Ana Paula, Centro de Estética, y ya la tenemos a Paulita acá. ¿Cómo estás? Bien, Ceci, buenas tardes. Bueno, de aniversario, el Centro de Estética, siete años, qué bien. Siete años, sí, estamos la verdad que felices, con muchas consultas. La gente la verdad que te mira, nos mira, sí, van llegando. Consulta que vamos a reiterar, que la primer consulta para que vos evalúes, que nunca es un solo tratamiento, es un combo, es gratuita. La primer consulta de diagnóstico es gratuita, sí, y se solicita a través, eso es importante también, a través de WhatsApp o de la plataforma de turnos online. WhatsApp, vamos a decir el número, ¿te lo acordás? Sí, cuatro, no, dos, cuatro, nueve, cuatro, seis, tres, tres, seis, cinco, dos. Bien, si no buscan en las redes, ahí está el teléfono. Sí, en la bio. Porque es importante que tengan ese tiempito, no es que pasan a tocar timbre. Tal cual, eso es importante. Nos ocurría que por ahí la gente toca timbre, y nosotros estamos atendiendo en gabinete, y no le podemos brindar la atención que se merece. Las consultas de diagnóstico las realizo yo, y me tomo mínimo media hora como para poder conocerlos, que me cuenten qué es lo que están buscando, sus inquietudes y demás. Y después de ahí, con foto, armo el plan de tratamiento para cada persona. Para mimarse, por lo menos una vez a la semana, como decimos siempre. Y, Paulita, además, trayendo cada vez esta nueva paratología. Novedades, novedades. Contanos de lo último. Bueno, hemos comprado Vela, en su momento yo lo trabajé, alquilaba el equipo, pero por mi forma de trabajo, vos me conocés, como que me cuesta, no me hallo con el tema de alquilar equipos. Bueno, así que ahora lo tenemos en el centro, y la verdad que ha superado nuestras expectativas, se está trabajando muchísimo, muy contenta con los resultados de este equipo puntual. A ver. Si bien es un Vela, que les voy a contar. Contanos de qué se trata, vos decís Vela, uno lo conoce, pero ¿qué hace? Vela, Vela, cuando hablamos de Vela, trabaja combinando tres terapias. A ver. Radiofrecuencia, que va a apuntar a lo que es el tensado de la piel. Vacuum, va a trabajar sobre celulitis. Y fotobiomodulación a través de láser, reductor y mejorando muchísimo, notablemente, esa celulitis rebelde, que cuesta, que vas al gimnasio, haces una alimentación. Y mucha agua, pero la celulitis está ahí, bueno, ayuda en ese aspecto. Todo eso en un solo aparato. En un solo aparato. Qué barato. Encontramos todo eso, sí. Es una... ¿Y para qué zona se utiliza? Podemos utilizarlo en piernas, en glúteos, en abdomen, en brazos. Algo importante a destacar es que trabajo en mi centro bien puntual por zona. Claro. Por una cuestión... El que mucho abarca, poco aprieta. Ese es un tema, sí. El tiempo que lleva cada zona y el tiempo que puede recibir el organismo la radiación también. Entonces, o lo trabajás menos tiempo y no te va a dar el mismo resultado, o lo vas abordando por zona. Esto es muy importante también. Pero es por una cuestión de salud que lo trabajamos así. Sí, bien. Claro, se va trabajando la zona y ahí verás si hay que combinarlo con otro tratamiento. Siempre vamos combinando, sí. Claro, no es solo que usás el vela para una zona. Usás el vela combinado, por ejemplo... Con ondas de choque, con botas de presoterapia, con cápsula termociclin que ayuda también a quemar calorías. A veces la persona viene con... que tiene que bajar de peso y está con nutricionista y tiene que bajar 10 kilos, por ejemplo. Entonces, bueno, lo acompañamos con ese aeróbico... Es atacar por todos lados. Por todos lados, tal cual. Un plan bien, bien integral. Claro, no es solamente una sola cosa. Ni tampoco el aparato solo es mágico. Ni tampoco es mágico, eso es lo que siempre les recalco. Hay que armarse de paciencia. Los planes no menos de cuatro meses para ver resultados. Como la vida misma, a ver, si uno arranca un gimnasio, al mes no vas a notar los cambios. No, es paciencia y acompañarlo con todo lo otro que siempre venimos hablando de la alimentación, el agua, el ejercicio físico. Ahora, cuando alguien extiende esto a través del tiempo, lo toma como un estilo de vida y como un mimo también. También esto de ir a hacerse algo para uno y comes, no te digo, ultra sano, pero medianamente bien, haces actividad. Digo, se notan los resultados. Se nota el cambio cuando uno lo sostiene en el tiempo. Claro. Porque si no, tampoco sirve. Vos vas a gastar plata hoy, pero no lo vas a poder mantener y no te va a servir tampoco. Siempre el mantenimiento en el tiempo. Hay gente que dice, no, tengo una, no sé, un casamiento y quieren solo para ese día y después nunca más. Y después se olvida. No, no, no. El ideal es que no. Es que no porque además en esto de los planes que armamos cuando una persona recién inicia, después en el mantenimiento vos vas haciendo menos cositas. Claro. No tenés que venir quizás dos veces, con una vez por semana que vengas, un ratito. Entonces a la persona se le hace ameno venir, porque es como todo. Sabés que estás haciendo algo por vos. Algo para vos. Claro. Es ese tiempo que te tomás de mimo, de cuidado y vas atacando y manteniendo todos los aspectos. Algo que ya trabaja. Claro. Y Paulita, ¿qué pasa con los hombres? En los hombres es lo mismo. Es lo mismo, que ahora por suerte también cada vez más. Cada vez más. Y en el centro de estética cada vez más, porque además no se ven. No, no se ven. Eso es lo que tiene de bueno. Muy raro que la persona tenga que esperar para ser atendida. Es mínimo el tiempo si no terminamos en gabinete, pero por lo general cuando la persona llega ya estamos listas para recibirlas y atenderlas. Los gabinetes personalizados, privados. Los gabinetes son personalizados, no se comparten camillas. Así que cada lugar uno entra y es bien, bien privado, digamos. Qué bueno. No te cruzas con nadie. Bueno, vamos a reiterar, Paulita, el teléfono para que la gente saque esa primera consulta para decir, bueno, vamos, me merezco y arranquemos. Y saber de qué se trata también. Claro. Para preguntar, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Es sin compromiso, pero ese primer acercamiento de enterarse de qué tenemos, cómo es. Claro. 2-4-9-4-6-3-3-6-5-2. Y en las redes, ¿cómo te encuentran? Ana Paula, belleza integral. Y en la misma bio de Instagram encuentran el link para solicitar el turno online. Paulita, gracias. No, a vos. Paula de Ana Paula Centro de Estética pasó aquí contándonos, como siempre, las últimas novedades.